Si no conocen a Peter Lynn deberían estudiarlo. El afamado inversor de Wall Street gestionó durante más de 20 años el fondo Fidelity Mackellan, donde obtuvo una rentabilidad media anual del 29%. Para ponerle sobre la pista de este inversor, aquí van sus 10 mandamientos que resumen su sabiduría. El primero es que la clave para ganar dinero con las acciones es no tenerles miedo. El segundo responde a que se puede perder dinero a corto plazo, pero para ganarlo es necesario el largo plazo. Lynn señala en tercer lugar que es importante aprender que detrás de cada acción hay una empresa. El cuarto mantiene que si no analizas, las empresas tienen las mismas oportunidades de éxito que un jugador de póker que apuesta sin mirar sus cartas. En mitad de la tabla figura que invertir es un arte, no una ciencia. Lynn te aconseja en sexto lugar que nunca se debe invertir. En una idea que no se puede ilustrar en un papel con un lápiz. En séptimo lugar, el inversor reflexiona sobre que la mejor empresa para comprar puede ser alguna de las que ya tengamos en cartera. Dice Lynn que, excepto en caso de grandes sorpresas, las acciones son bastante predecibles en periodos de 20 años. Lynn advierte también que se dedicamos más de 13 minutos a discutir pronósticos económicos y de mercado. Desperdiciamos 10 de ellos. Y por último mantiene el experto que si te gusta la tienda, probablemente te guste la acción. Esto ha sido todo por el momento. Les invito a seguir la actualidad en bolsamanía.com. Gracias. 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 Gracias.